A ver déjame si esta grabando Si esta grabando Normal, Corrido del Chango Méndez Ofrece 5 millones Al que pueda aprender Si de verdad Aprecian su vida Mejor piénsenlo Dos veces Con mi gente Siempre hermana Por si algo llega Ofrecerte Soy de una familia poderosa Que su imperio Va creciendo Rateros Y traicioneros Poco a poco Van cayendo Con un mensaje Del cuerpo A todos van recogiendo Su mirada Su mirada Siempre fija Y la voz Siempre De orden Con un mando armado Listos para Hacer desorden Yo soy el Chango Señores Y la familia Sigue mi orden Música Es valiente Es valiente Tenía Tenía que ser Michoacano Y a la vida Hay que darle En sus gustos Antes que la muerte Pegue un susto Como dice La canción Hay que darle Justo al gusto Música Si me quieren Conocer Analicen El corrido Que a todos Soy Chango Endes Y por muchos Muy temidos A mi gente Le doy Mi mano Palas Pa' mis Enemigos Música Quieran pisar La plaza Que trabajo Me ha costado Enosco Del contrabando No puedes Andar confiado Son varias Las veces Que mi sombra He bañado